Hola chicos, supongo hacer una malla metálica muy interesante, así que vamos a empezar agregando una malla y un plano, tenemos aquí el plano y desde el modo edición, nos venimos aquí a modo edición, botón de la derecha del ratón y le decimos que lo subdivida, cuantas veces, desde aquí desde esta ventanita, decimos que una, ahora le damos a la tecla número 7 para afrontar un poco desde la vista en planta de la pieza y voy a seleccionar, desde el modo caras, voy a seleccionar todas estas de aquí, estas son las que voy a seleccionar, una vez hecho esto, le vamos a dar a la letra i, la arista que está creando, el bebel que le llaman, que está creando, veis, es de una sola cosa, entonces, no tocamos esto, le damos a intro y qué ocurre, aparece esta ventanita, si esta ventanita le diéramos a la opción individual, veréis que ocurre, ahora le damos a la letra i nuevamente y fijaros que ha pasado, ahora el bebel se lo está haciendo individualmente a cada una de las casillas que hemos seleccionado, es interesante verdad, bueno, para no tener que estar luego seleccionando las caritas estas que tiene esto aquí, una vez tengamos esto de esta forma, le damos a la tecla suprimir, ¿qué queremos? suprimir las caras, esas que hay seleccionadas, borro las caritas y ya hemos creado estos huecos, estos huecos que podrían ser las ventanas de un edificio, dos mil cosas, en este caso lo vamos a utilizar para crear, ahora veréis, gracias a este modificador que tengo aquí, que se llama Tissue, es muy interesante, que ya sabéis cómo se instala, se viene una aquí a preferencia, en preferencia busca uno aquí, y una S y ya veis, ya aparece, pues cuando veáis este complemento, pues lo activáis y aquí aparecerá una pestañita haciendo referencia a este complemento, yo lo tengo activado, por lo tanto ya me aparece aquí, bien, una vez estamos ya en el modo edición, nos vamos a ir ahora al modo objeto, ya estamos en el modo objeto, ¿verdad? bueno, pues voy a mover esto por aquí un poquito, y vamos a crear ahora, vamos a agregar un cubo, por ejemplo, el cubo, las subdivisiones que hagamos serán las veces que queremos que se reproduzca todo este cuadradito, por lo tanto, si queremos una especie de cestito, con muchos cuadraditos, pues haremos de este cubo muchas subdivisiones, si solamente queremos una reproducción tal cual, pues prácticamente estaría hecho, vamos a hacerle al cubo unas cuantas subdivisiones, nos viene aquí a objeto, edición, botón de la derecha, subdividir, ya lo ha hecho en 4, eso significa que cada uno de estos cuadraditos va a aparecer en cada una de estas partes, vamos a subdividir un poquito más, así, lo vamos a ver, vale, para que se note claramente la idea, bien, una vez hecho esto, volvemos al modo objeto, desde el modo objeto ya ha llegado el momento de decirle, vamos a quitarle esta tapita, así que vamos a irnos nuevamente, a modo de edición, y todo esto, para que se vea luego por dentro, lo vamos a seleccionar, las caras, tengo la opción de cara seleccionada, y le damos a la tecla suprimir, suprimimos esas caras, se queda como hueco, verdad, hueco del cubo, bueno, pues ya, una vez así, vámonos a edición, le he quitado esta tapa para que se vea la transparencia, en fin, que se vea esto, pasamos aquí a objeto, y ya tenemos todo lo necesario para aplicar esta herramienta, primero selecciono esta pieza, que es la que hemos hecho antes, con la tecla shift pulsada, y en segundo lugar seleccionamos el cubo, bien, ya tenemos estas dos cosas seleccionadas, ahora, de esta manera, me vengo ahora a la herramienta y la llamo, la activo, y aparece este menú, con todas estas posibilidades, que es muy interesante, pero nosotros vamos a ir a lo sencillo, el primer pasito, valoración, y ya cada cual que vaya ya, eh, indagando, o ampliando conocimiento desde aquí, eh, pincho aquí, ¿veis? y, le damos a aceptar, ¿qué ha pasado? Sencillamente, el cubo permanece, y ha hecho una copia, llevándose esto, este molde, aquí, si yo retiro ahora esto de aquí, y esto también lo desplazo para allá, porque ahora mismo no nos interesa nos venimos para acá fijaros que ha ocurrido hemos hecho un canastillo de ropa o algo por el estilo podemos escalarlo ya a partir de ahora ya podemos trabajar de mucha forma se podría convertir también en una especie de edificio y fijaros que no es tan complicado luego esto de aquí lo podemos ocultar aquí el cubo este se puede ocultar y este plano también y le dejamos la teselación en la tesela que es la tesela viene de los mosaicos romanos de hacer cuadraditos pequeños las cosas de convertir grandes figuras a partir de pequeños cubitos de piedra bueno pues aquí la tenemos una especie de tesela no todas las teselitas cada cuadradito de esto que sería una tesela este sería una posibilidad espero que os haya gustado la práctica es muy sencilla y aquí tenéis una idea queremos que esto sea metálico y una malla metálica con estas perforaciones y tal bueno muy sencillo en lugar de elegir un cubo como estáis viendo aquí pues hubiéramos seleccionado hoy ya más rápido vamos a retirarnos de aquí un poquito vamos a hacer esto de aquí y vamos a agregar un plan agregamos malla malla plano lo voy a escalar un poquito para que sea mejor o me podría acercar también y llamamos al plano que teníamos de modelo era este de aquí lo he vuelto a llamar para verlo seleccionó me desplazo un poquito y este esto habrá que subdividir lo primero vez primero no nos venimos una edición no subdividimos botón de la derecha subdividir y aquí tantas veces como añitos queremos que haya en este caso voy a hacer unos cuantos más una cosa así y ya nos venimos a modo de objeto y ahora primero selecciono esta opción y segundo esta otra como tengo aquí abierto el panel directamente me vengo a tercer lado y le doy a aceptar saco la pieza de molde de aquí esta la podemos quitar moviéndola o llevándola a otro lado y ocultándola y ya tenéis aquí una malla metálica que se vende comercialmente en la tienda de la ferralla en la tienda vamos en los talleres donde venden metales esta de aquí luego ya sabéis no lo sabéis o sea que lo voy a hacer todo rápido para poder verlos nos veníamos a esta opción desde aquí para que se viera el efecto y aquí acordamos metálico arriba y rugosidad un poquito menos para que se note el efecto y aquí tendríamos veis ya el efecto metálico de la malla para hacer vallado llamada más robusto bueno pues aquí ya concluye la práctica chicos y espero que os haya gustado así que seguimos avanzando y mucho ánimo para ocultar esta ventana ya aprovecho si le damos la letra en y se funden veis le damos otra vez a la letra en y si queréis hacerlo de forma rápida así y si no nos vendríamos este es uno de los resultados en un fondo con un paisaje y se han quedado unos cubos pero la forma tan sencilla de hacer todo esto colocando unos planos dentro de los cubos esto hemos hecho antes contigo hemos cambiado el color a estos planos lo hemos duplicado 2 y 2 de al lado y luego hemos cambiado el color luego a la hora del render hemos hecho un ahora iremos viendo más adelante cómo se va haciendo bueno aquí tengo ya la el resultado de de trabajar con tesis y no es nada difícil y todo esto que parece un trabajo arduo y muy con muchísimas horas de trabajo pues no lo es es simplemente de saber usar la herramienta duplicarla y multiplicar luego en el escenario esto mismo pero cambiándolo de de sitio y finalmente colocarle unas luces y un fondo de una foto al fondo y vamos a pasar ahora a comentarlo bien aquí tengo el escenario creado la parte de abajo es un simple plano y el fondo de aquí es otro plano que lo he cruzado con este otro veréis aquí alguna irregularidad para que veáis también que este plano y este plano aquí se podrá ver mejor a ver voy a guardar esto de aquí y ahora la n para guardar este panel de traen aquí se puede ver mejor lo que he colocado tres planos iguales y luego he intentado encajar lo que es la montaña el perfil de la montaña y aquí es donde se ve claramente los los tres planos se podría haber hecho de forma curva haber cogido este plano y haberlo curvado y haberle hecho un escenario curvo de manera que hubiéramos evitado esto de todas formas quería mostraros a ver aquí vamos a darle a reconocer esto es lo que saldría luego en vídeo luego lo vais a ver hay un acercamiento en cámara lo que tengo aquí seleccionado a ver voy a bajar aquí un poquito y vamos a subir esto esto que estamos viendo aquí un momentín aquí voy a darle clic y voy a pinchar aquí estoy con las luces aquí estamos con luces me voy a ir a cámara para que veáis las claves que he creado con la cámara y para que la cámara entonces estas son las claves de cámara vamos a ver empezamos desde el primer fotograma que estaría aquí luego veréis cómo voy a acercar esto un poquito para que se vea un poco más claro los fotogramas desde este punto a este punto hacemos un acercamiento desde aquí a este fotograma el acercamiento y aquí de aquí aquí va a hacer un pequeño giro de pensamiento quizás en definitiva va a ir creando este plano el que hemos ido seleccionando ahora cómo lo hacemos voy a parar aquí y vamos a detectar la cámara para detectar la cámara le doy a la tecla 0 voy a alejarme un poquito y le voy a dar a la tecla 0 ahí y la cámara por aquí tiene que andar se aleja un poco más aquí está donde está la cámara aquí me está indicando la cámara este el escenario voy a moverlo para que lo veáis esta es la idea y cuando le doy a reproducir de este fotograma veremos aquí la cámara veis cómo se va moviendo aquí está un poco escalada porque tan pequeñita no la veía y este es el recorrido podemos personalizar el recorrido de la cámara aquí voy a darle al cero para visualizar la cámara y ahora a partir de aquí va a entrar por este pasillo no bueno veréis como voy iluminando a medida que voy entrando voy iluminando la escena de ahí sobre esa tuvo la escena ahí y va buscando otro punto de luz aquí podemos verlo veis aquí este punto de aquí he ido moviendo vamos a seleccionar esto también he creado aquí en esta en esta en este punto de luz una serie de clave lo estáis viendo aquí vamos a continuar comentándolo a ver más para adelante aquí aquí podríamos haber creado en este fondo para evitar este esta escena veis que está todo muy plano aquí podríamos haber colocado algunos arbolitos o alguna especie de montañita o cualquier cosa que no hubiese este corte tan plano en el horizonte pero eso ya lo dejo un poco a vuestro gusto podéis mejorarlo y voy a acercarme para que veáis la idea este edificio lo que he hecho ha sido repetirlo no son a ver cómo lo podríamos ver fijaros como estos son muy parecidos simplemente he seleccionado desde el modo alambre no desde el modo radiografía un grupo de edificio aquí he seleccionado un bloque así y luego lo he girado y lo he vuelto a colocar más allá o más para acá luego la cámara simplemente le he ido colocando en determinados lugares el recorrido que quería que hiciera es bastante sencillo aunque parezca un poco un trabajo largo y difícil no lo es luego ya desde el IBI en el procesamiento lo he subido bastante y lo que es el proceso de renderización ha tardado pues bastante tiempo pero el resultado no ha quedado tan mal por otro lado he aumentado el número de fotogramas desde el 1 al 750 lo he modificado aquí y lo he aumentado ya automáticamente o aparecerá aquí el 750 este 24 fotogramas por segundo lo he creado aquí en una carpeta como fichero avi de este nombre le he puesto este nombre y finalmente me he venido aquí a esta opción a procesar he procesado un fotogramas y posteriormente ya he procesado la animación otra de las cosas que le he dicho a blender aquí no está aquí creo que está he dicho que aumente el resplandor este de aquí veis el desenfoque por movimiento veréis como aquí cuando se desplace la cámara genera ese efecto de desenfoque no es ningún fallo sino que he provocado a la hora de decidir esta opción vamos a ver veis esto va a crear ese efecto que habíamos antes seleccionado y las luces veis aquí este punto de luz como voy modificándolo cambiándolo de lugar veis luego se adelanta aquí el piso ya habéis visto lo fácil que ese cubo ya me servía de referencia lo he ido subdividiendo por lo tanto fijaros aquí por ejemplo que podría verlo que se bastante bien el primer cubo no le no lo subdividí luego le hice el tiso a este cubo luego desplacé este cubo el resultado lo desplacé y me fui al segundo duplicando y subdividiendo nuevamente el cubo una vez más entonces me creo está esta forma veis dos bloques de ventana bien y después lo volví a duplicar a subdividir por lo tanto me salen ya seis ventanas seis bloques de ventana estáis viendo bueno jugando ya con esto en estos paneles voy a desplazarlo para que lo veáis por un lado tengo la estructura hecha con tissue y por otro lado tengo estos paneles que están por detrás para darle solidez y crear el efecto de colores que habéis visto en la pantalla que sería esto de aquí voy a verlo aquí aquí se puede ver veis he duplicado 2 y 2 y 2 y 2 con distintos colores y queréis darle a este material un toque de vidrio pues se lo podéis hacer desde aquí de nuevo y desde nuevo en lugar de principista podéis elegir esta opción que hubiera venido también bastante bien la opción de ser de ese vidrio y poco más ese comentario es fácil es un ejercicio muy sencillo y espero que os haya gustado así que vamos a seguir adelante que esto creo que podréis hacerlo y lograrlo y disfrutarlo también hemos visto cómo podéis pasar esto y convertirlo a un fichero de tipo avi jp gavi que por aquí venía veis nos veníamos aquí recordamos repasamos esto aquí de creamos la carpeta es donde queríamos dejar el resultado el resultado que vendría después de haber creado la animación y luego buscáis la carpeta que se encontraría aquí pero ya en formato avi y aquí tiene más formato pero los que son de animación son estos los que son de fotografías son estos le damos a reproducir lo que se pretende en esta práctica es que veáis el proceso ese ojo crítico que es conveniente bueno pues ir mejorando y desarrollando para ir mejorando poco a poco día a día bien con esto damos fin a la plática espero que os haya gustado y mucho a mí